¡Largaron el premio Doncaster! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 10 saca la cabeza de ventaja sobre el 4, la tercera ubicación viene corriendo el 2. Escontado los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 10. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2. La tercera ubicación viene corriendo el 4. El otro pelotón viene ganando terreno el 6, más abierto viene corriendo el 7. A lo largo de este el 11, más atrás viene corriendo el 5, cierra la marcha el 3. Pasaron los 400 iniciales en 24.08, siempre en la delantera el 10. Que tira dos cuerpos de ventaja sobre el 4 que corre abierto. Por el lado interior de la pista lo viene haciendo el 2. A varios cuerpos viene ganando terreno el 11, más atrás viene corriendo el 6, el 7. A dos largos el 5, continúa cerrando la marcha el 3. Mitad de codo no hay variante, siempre el 10 en la delantera. Ahora estira tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 2. La tercera ubicación lo viene haciendo el 4. Viene ganando terreno desde el fondo el 11, más atrás corre el 6, el 7. A dos largos el 3, ahora quien cierra la marcha es el 5. Los participantes de la cuarta carrera premio Don Caster van a abandonar el codo, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera y corre fácil el abacuario al 10, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 2. La tercera ubicación pasa el 11. Últimos 300 metros de carrera, corre el 10 en la delantera. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 11. Que pasa la segunda ubicación dejando el tercer lugar al 2. Viene atropellando desde el fondo el 7. Últimos 150 metros de carrera, siempre el 10 en la delantera. Ahora tira tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 11. Que se va a lanzar rápidamente, busca el puntero pero no va a llegar. Últimos 50 metros de carrera, se impone uniendo extremos. De punta a punta el 10, se tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 11. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!